No contestas, tienes cara de culpable, pero no contestas Espero que no te arrepientas porque mira, mira Ahora estoy por encima, dale, dile Que ahora estás extrañándome, rezando pa' volverme a ver Imagina que desde hoy voy a ser tu peor pesadilla Ay, 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 me verás todos los días Ay, 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 extrañándome, rezando pa' volverme a ver ¿Cuándo es que vas a entender? Que no eres lo que crees y no te ves tan bien Besarte ya sabía mal, no entendía el porqué Y ahora, mira, mira, mira como me miras Era mentira lo que presentía Estás sin ti, eres el único salvavida Extrañándome, rezando pa' volverme a ver Imagina que desde hoy voy a ser tu peor pesadilla Ay, 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 me verás todos los días Ay, 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 extrañándome, rezando pa' volverme a ver A ser it, yeah, a, the, yeah Mira cómo me río, dice, que te dejé Carcajá, ja, je, je Mira cómo me río, dice, que te dejé A ser it, yeah, be, eh Mira cómo me río, dice, que te dejé A ser it, yeah, de, yeah Mira, mira, yeah, yeah Gracias por ver el video